¡Hora de la revisión! ¡Tome, doctor! ¡Uh! ¡Genial! Aquí puedes ver a tu bebé. Es muy tierno, ¿verdad? Adorable. ¡Wow! ¡A su servicio, señora! ¡Wow! ¡Veamos! ¡Ese es su bebé! ¡Oh! ¡Es igual a mamá! ¡Hey! ¡Oh, doctor! ¿Sí? Sí, eso es para ti. ¡Wow! ¡Ya estoy contigo! ¡Aquí está tu hermoso bebé! ¡Oh, qué tierno! Sí que lo es. Ahora descansa. ¡Una preciosura! ¡Muévete, reclusa! ¡Esta es tu celda! ¡Wow! ¡No está nada mal! ¡No, no! ¡Tu cuna es aquella! ¿Qué? ¡No es justo! ¡Muévete! ¡Qué grosero! ¿Se supone que esta es mi cuna? ¡Esto apesta! ¡Tengo una idea! ¡Ahora mi bebé tendrá un juguete colgante! ¡Ingrese a su celda, señorita! ¡Oh! ¡Esto es inaceptable! ¡Oh! ¡Bien! ¡No! ¡Esa no es para ti! ¡La tuya es aquella! ¡Oh! ¡Oh! ¡Esa es mi cuna! ¡Bien! ¡Aquí hay algo de oro también! ¡Oh! ¡Gracias! ¡Todo listo! ¡Esta es su celda, señorita! ¡Gracias! ¡Tengo un conjunto de reclusa! ¡Discúlpame! ¡Oh! ¡Sal de mi cama! ¡Qué grosera! ¡Vaya! ¡Está bien! ¡Ay! ¿Qué estás mirando? ¡Uf! ¡Tenso! ¡Por cierto! ¡Aquí tiene su cuna, señorita! ¿Qué? ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Súper lindo! ¡Y aquí tiene su diamante, señorita! ¡Perfecto! ¡Ya está todo listo! ¡Psst! Damas, ¿necesitan ropa de bebé? ¡Miren lo que tengo! ¡Genial! ¡Wow! ¡Impresionante! ¡Sí, por favor! ¡Wow! ¡Paguen, señoras! ¡Claro que sí! ¡Un segundo! ¿Qué? ¡No tengo dinero! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué patética! ¡Ja, ja, ja! ¡Entonces no podrá ser! ¡Oh! ¡Qué injusto! ¿Y para ustedes, señoras? ¡Quiero ese! ¡Quiero ese! ¡Ah! ¡No! ¡Toma! ¡Tengo más! ¡Espera! ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Vendido! ¡Ya vuelvo! ¡Ey! ¡Quiero comprarte esto! ¡Oh! ¿Estos? ¡Claro que sí! ¡Aquí tienes! ¡Genial! ¡Aquí está! ¡Aquí está lo suyo! ¡Sí! 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 ¡Gracias! ¡Qué emocionante! ¡Ah! ¡Qué es ese olor! ¡Son calcetines usados! ¡Oh! ¡Fresco y limpio! ¡Oh! ¡Eso apesta! ¡Necesitas cambiarte! ¿Qué? ¡Ya no tengo pañales! ¿Ahora qué? ¿Eh? ¡Hey! ¿Podrías prestarme algunos pañales? ¿Pañales? ¡Claro que sí! ¡En tus sueños! ¡Bien! Oye, ¿podría... ¿Pañales? ¡Seguro! ¡De ninguna manera! ¡Tú te lo pierdes! ¡Fresco y limpio! ¡Estaremos bien! ¡No, gracias! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¿No sería divertido que convirtiera a los bebés en animales? ¡Abracadabra, boom! ¡El siguiente! ¡Abracadabra, boom! ¡Abracadabra, boom! ¡Ya he terminado mi trabajo aquí! ¿Qué? ¡Oh! ¿Dónde está mi bebé? ¡Es una rata! ¿Una cucaracha? ¡No! ¿Qué hago? ¡Ey, señoritas! ¡No se permiten mascotas aquí! ¡Me las llevo conmigo! ¡Oh, ratoncito! ¡Tengo el contenedor preciso para ti! ¡Vamos, deja el gatito! ¡Era mi bebé! ¡No más mascotas! ¡Esto es horrible! ¿Dónde está mi bebé? ¿Quién haría esto? ¡Es un sombrero de bruja! ¡Creo que ya sé qué hacer! ¡Aquí están las fotos de nuestros bebés! ¡Y ahora necesitaremos algo de magia! ¡Eh! ¡Guau! ¡Trae a nuestros bebés de vuelta! ¡Ah! ¿Qué? ¡Shh! ¡No llores! ¡Los mamás sabrán qué hacer! ¡Estas son suyas! ¡Menos mal! ¡Mi bebé! ¡Ha vuelto! ¡Oh, gracias! ¡Delicioso! ¡Qué rica! ¡Hey, señoras! ¿Puedo tocar sus barrigas? ¡Qué asqueroso! ¡Sólo un pequeño roce! ¡Quita las manos, señora! ¡Parece que necesito un sistema de seguridad! ¿Cuál es tu problema? ¡Aquí está mi oportunidad! ¿Qué te parece eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué debo hacer? ¡Lo sé! ¡Parece doloroso! ¡Oh! ¡Justo lo que necesito! ¡Es hora de usar el ingenio! ¡El embarazo es una alegría! ¡Sólo déjame! ¡No! ¿Seguridad? ¡Protege mi vientre de ella! ¡Aleja tus manos! ¡He dicho que no la toques! ¡Qué bien! ¡Caramba! ¡Ya he vuelto! ¡Ahora ella es mi objetivo! ¡Sólo un poco! ¡Auch! ¡Quizás ahora aprenda! ¡Buen trabajo! ¡La cena está servida, señoritas! ¡Prepárense para comer! ¡Grandioso! ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí tiene! ¡Qué delicia! ¡Aquí tienes tu cena! ¡Oh, vaya! ¡Qué delicia! ¡Y para usted, señorita! ¡Espere! ¿Puede traerme un poco de postre? ¿Postre? ¡Claro, señorita! ¡Un segundo! ¡Aquí tiene! ¡Sí! ¡Postre y cena a la vez! ¡Eh! ¡Hey! ¡Yo también quiero más comida! ¡Ya viene! ¡Así está mejor! ¡Muy bien! ¡Nos vemos, señoras! ¡Así está mejor! ¡Una maravilla! ¡Vamos a festejar! ¿De acuerdo? ¿En serio? Pues yo estoy bien con mis sardinas. ¿Qué? Por favor, ¿podría comprárselas? ¡Las compraré por mucho dinero! ¿Eh? ¡No! ¡Yo te pagaré mejor! ¡Guau! ¡Claro! ¡Me lo llevo! ¡Oh! ¡Qué injusto! ¡Disfruta! ¡Oh! ¡Lo haré! ¡Mmm! ¡Delicioso! ¡Qué deliciosa! ¡Soy rica! ¡Oh! ¡Oh! ¡No llores! ¡Mamá está aquí! ¿Por qué no dejas de llorar? ¡Oh! ¡Sé lo que podría ayudar! ¡Una cuna mecedora de bricolash! ¡Todo mejor ahora! ¡Ja! ¡Pobre gente! ¡Cochecito! ¡Aquí tiene su cochecito, señorita! ¡Maravilloso! ¡Vamos a pasear! ¡Para! ¿Cuál es tu problema? Estás excediendo el límite de velocidad. Aquí tienes una multa. ¡Oh! ¡Bien! Y voy a confiscar el cochecito. ¡Hola mamás! ¡Qué perdedoras! ¡Oh! ¡Hola señorita! ¡Bonito cochecito! ¡Oh! ¡Mis ojos! ¡Oh! ¡Lo siento mucho! ¡Me voy a llevar este peligro lejos de aquí! ¡No es justo! ¡Tengo una idea! ¡Pueden poner a sus bebés en estas bolsas! ¡Bolsas! ¡Supongo que no tenemos otra opción! ¿Esto servirá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Creo que ya está cerca! ¡Acuéntese y respire señorita! ¡Respire profundo! ¡De acuerdo Doc! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahora sí nos entendemos! ¡Escuchemos cómo va todo! ¡Claro doctor! ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Disculpe! ¡Estoy por dar a luz! ¡Ayuda! ¿Eh? ¡Apúrese por favor! ¡Esto es para usted! ¿Para mí? ¡Esto no vale nada! ¿Qué? ¡Eso es injusto! ¡Bien! ¡He regresado! ¡Vamos a prepararte! ¡Disculpe! ¡Mire esto! ¡Wow! ¡Esto sí es algo! ¡Ahora sáquelo de aquí! ¡Oye! ¡Yo estaba aquí primero! ¿Podrías aclimatar un poco este lugar? ¡No hay problema! ¡Ya está mejor! ¡Deja de asfixiarme! ¡Tráeme un poco de agua! ¡No puedo hacer esto! ¡Está bien! ¡Puedes hacerlo! ¡Solo respira! ¡Ya viene! ¡Ya casi está! ¡Lo logramos! ¡Aquí está tu hermoso bebé! ¡Aquí está tu hermoso bebé! ¡Estoy tan feliz! ¿Podrían venir a ayudarme? ¡Estúpido doctor! ¡Bien! ¡Ya está! ¡Renuncio! ¿Hable en serio? ¡Son unas malvadas! ¡Pareciera que ahora yo soy la doctora! ¡No te preocupes! ¡Yo me ocuparé de esto! ¡Preferiría que no! ¡Respira! ¡Aquí está tu bebé! ¡Oh! ¡Muchas gracias! ¡No sé qué piensa el resto! ¡Pero yo estoy planeando salir de aquí! ¡Haré un agujero con mi broche de pelo! ¡No seas ridícula! ¡Te mostraré cómo se hace! ¡Despejen el camino, señoras! ¿Están listas? ¡Cuidado! ¡No puedo controlarlo! ¡Eso es! ¿Qué? ¿Tienes una mejor idea? ¡Claro que sí! ¡Mira y aprende! ¡Hola! ¡Necesito tu ayuda! ¿Qué tal, señoras? ¡Hola, guapo! ¡Oh, guau! ¡Hola! ¡Me pondré a trabajar! ¡Hola! ¡Alerta de intrusos! ¿Qué está pasando aquí? ¡Increíble! ¡Oye, tú! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Tú! ¡Detente! ¡Vas a prisión! ¡Yo no he hecho nada! ¡Eso es! ¡Te voy a encerrar! ¡Puedes quedarte aquí! ¿Qué? ¡Hola! ¡Él es mío! ¡Hola, guapo! ¡Es mío! ¡Es mío! ¡Dámenlo! ¡Hora de revelar el género! ¿Dónde está? ¡Es una niña! ¡Miren! ¡Sí! ¡Oh, qué bien! ¡Ah! ¡Cómo sea! ¡Yo también haré una revelación de género! ¿Qué estás haciendo? ¡Ah! ¡Ahora voy a necesitar un poco de queso! ¡Ah! ¡Y un ratoncito! ¡Ah! ¡Sácalo de aquí! ¡Vamos, amigo! ¡Haz la revelación! ¡Es un niño! ¡Bien! Y ahora, en directo desde la prisión. Estamos aquí para la revelación del sexo. Bueno, hola. ¡Oh! ¡Ponme en cámara! ¡Tengo una idea! ¿Es una niña? ¿O quizás algo más? ¡Y ahora, el momento que estábamos esperando! ¡Toma! ¡Solo bromeo! ¡Lo leeré en voz alta! ¡Oh, cielos! Bueno, véalo usted misma. ¿Qué? ¡Déjame ver! ¿Es un mono? ¡Corta la transmisión ahora! ¡Salgamos de aquí! ¡Oh! ¡Mi vida está arruinada!